Hoy es el día de marmotas. ¿Qué piensas va a salvar el marmota? ¿Qué piensas va a salvar el marmota? ¡Más favor! ¡Es marmota! ¡Uuuh! ¡Esa es bombilla! ¡Es marmota! ¡No! 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 Señorita de la Universidad de Colombia. Yo soy Señorita de Colombia. Yo soy bueno para todo el universo. Yo soy Señorita de Filipinas. Es muy lindo. Gracias. La persona al gano es... Señorita de Colombia. Gracias, todo el universo. ¡Mua! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Un minuto. Está una persona corre arriba. La persona al gano es... Miss Philippines. Lo siento. ¡Gracias! 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 ¡Lo siento! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!